El día de ayer domingo fueron notificados aproximadamente entre 10 y 12 vehículos abandonados en vía pública y esto es con la finalidad de más que nada darle una buena imagen, orden a la ciudad, cuestión de seguridad, por cuestión de que pudiese prestarse para nido de malvivientes o de alguna persona que ande delinquiendo y que le dé por esconderse ahí. Entonces, el día de ayer domingo se notificaron entre 10 y 12, los cuales se ven en el plazo próximo miércoles por la mañana en el cual llevaremos a cabo ya el operativo del retiro definitivo con las lúas. La ciudadanía nos ha respondido en otras ocasiones bien de 10 vehículos que se han notificado, 8 son retirados en su momento, de 10 nos llevamos 2 al corralón, entonces es lo que estamos esperando, que haya una respuesta por parte de la ciudadanía favorable y sé que lo van a hacer para no incurrir en ese gasto del remolque y de la estancia.